Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? José. José. Mucho gusto, José. Yo soy Gordon. José, esta es la peña, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la peña? Nos revientas. ¿Y qué significa eso? Te acabamos reventados. De tanta fiesta. Vale. A ver, ¿puedes explicarnos un poco de lo que es una peña? Una peña es cuando nos juntamos todos los colegas, todos los amigos y pues cenamos juntos, bebemos juntos y sobre todo es el día del año en que nos juntamos. Vale, vale. Y a ver, ¿cuántas personas hay en esta peña? En la peña somos 17. 17. Vale. A los familiares, amigos que también vienen y se vienen con nosotros. Sí. Bueno, una pregunta. Esta noche no hay muchísima gente en el pueblo. No. ¿Mañana va a ser un día más grande? Mañana es un día más grande. Mañana es la profesión, el día del Cristo y la verdad es que mañana entre los toros y el baile también va a haber bastante gente. Ah, ¿y a qué hora corren los toros? A las siete y media. De la... De la tarde. De la tarde. Oh, a las siete y media, vale. ¿Y vas a correr tú? Yo no. Yo estoy lesionado este año y tengo que tener cuidado. Sí. Pero los veré de cerca. Vale. Y en tu opinión, ¿cuál es la mejor cosa de las fiestas? La unión del pueblo. Nos unimos todo el pueblo y no hay problemas, no hay malas intenciones y la verdad es que yo no voy a la mente. Vale, muy bien. ¿Tú vives en este pueblo? Sí. Sí. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego.